Bueno, no estamos pendientes ni de los elogios ni de las críticas, sí pendientes de nuestros objetivos. Jugamos cada tres días, jugamos unos octavos de final de Champions, de vuelta, insisto, habiendo hecho, estando bien en todas las competiciones, habiendo hecho una muy buena competición en la Copa y estando bien, compitiendo muy bien también en la Liga y con la ilusión de dar, ser capaces de dar mañana un gran partido a nuestro equipo y luego a partir de ahí ser capaces de tener opciones. Venimos con todas las ganas de intentarlo, con todas nuestras fuerzas y sabiendo evidentemente que todo pasa por hacer un buen partido de fútbol y ser capaces de mañana dar un gran nivel.